qué onda chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo con nueva información al respecto de un tema que la gente me ha estado viniendo a decir que yo mire este vídeo porque en este vídeo de este youtuber llamado el dominguero no sé si ustedes conozcan a este youtuber es un youtuber bastante exitoso le gusta mucho mostrar lo que son los viajes es un youtuber que se hizo famoso gracias a todos los vídeos que le hace respecto a cuando uno tiene dinero los lujos que uno se puede dar no este youtuber pues ha tenido el digamos la fortuna de poder incluso vivir en una de las ciudades más ricas y más poderosas que existe en el mundo ha vivido en dubai y en dubai hizo muchos negocios el chico está adinerado no tiene mucho dinero y es un youtuber que pues gracias a eso pues él ha tenido ese éxito aquí en la plataforma no pero me mandaron este vídeo me dijo mira frank ve este vídeo chécatelo y mucha gente le está dejando comentarios muy muy negativos por lo que sucede en dicho vídeo el día de ayer yo en twitter dije medio comentó un poquito así como que lanzando una piedra al respecto de que las mujeres pues no se deberían de tratar como si fuese una mercancía cosa que me dijeron que en este vídeo este youtuber y otro más otro personaje más que aparece en dicho vídeo hacen eso no yo dije bueno pues voy a reaccionar al vídeo pues para que más gente pues lo vea y de su opinión al respecto de lo que se ve en este vídeo vamos a escucharlo y a ver qué es lo que realmente sucede en este vídeo no vamos a ir reaccionando evidentemente al vídeo vamos a ver quitano y obviamente no íbamos solos sino que vamos con muy buena compañía y vamos con más de 10 chiquitas decidimos pasar la cruda la resaca como decimos por españa de la mejor manera que es básicamente con un poco de acción así que decidimos coger los juguetitos acuáticos e irnos de aventura y a seguir la gozadera así que quedarse hasta el final del vídeo porque efectivamente como viene siendo de costumbre en el canal dominguero el asunto acaba mal así que sin más o sea lo poquito que he leído de ese chico al parecer el chico él él en sí él que es el dominguero no es que tenga un contenido malo de hecho el contenido de él antes de venirse para acá mucha gente me ha dicho que el contenido es muy bueno o era muy bueno antes de que él viniese a vivir aquí a este a méxico creo que le está viviendo en méxico si no estoy mal más detracción vale 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 ya empezamos con todo empezamos fuerte yo creo que ya más o menos veo de va por dónde va la cosa dale o sea divertirse no está mal no vea si tiene las posibilidades económicas de poder darte este tipo de vida porque no hacerlo digo hasta en este momento no he visto absolutamente nada que diga yo está mal no vamos vamos a continuar what que hace un sacerdote ahí qué onda les está este bendiciendo la fiesta o qué onda después de haber calentado un poquito en una buena pista y ahí están posando poniéndose lindas ahora me ha tocado un poco de acción un poco de deporte un poco de wakeboard bueno digo más ahorita no veo nada malo es el dominguero en una lancha festejando divirtiéndose las chicas pues se ven que están bien les gusta la fiesta normal el otro tipo que está ya no sé quién sea me imagino que debe ser un amigo dominguero por esa razón está ahí en esa fiesta nombre en alto por favor así se aguantan en pie aquí el profesor sus lecciones trátamela bien eh perro como siempre se tratan a las damitas vale tocarle las no que pasó vale vale ya aquí ya empieza a subir de tono un poquito bueno las chicas hasta en este momento las veo bastante cómodas es un relajo que creo yo han hecho muchos hemos hecho mucho relajeando digo si tú ellas están cómodas y tú estás cómodo yo creo que no debe no debe porque enfadar a otras personas no ok así Digo ya llegó el tiburón la uca ya llegó la uca que que es eso qué quiere decir con eso ayuda la chica mejor porque veo que la chica está sufriendo para poder mantenerse a flote es una uca bueno no que alguien la ayude Aquí es un lago muy limpio, no hay animales El único animal eres tú, papacito Eso Ay, no es cierto Eso es correcto O sea, ¿dónde está lo malo? Que estoy intentando encontrar lo malo del video Pero hasta las chicas veo que le están entrando al relajo ¿What? Sí, alma, peligroso La uca ¿Quién es la uca? ¿No sabes, don? No Una verga bien parada con peluca ¿Es en serio que hizo esa bromita toda tonta? Y todavía el tipo se ríe O sea, este es el típico Este es el típico Este es el típico wey Que lo invita a una fiesta Por payaso O es el típico wey Que se intenta dar al gracioso Pero no le sale Simplemente no le sale De hecho, cae mal Lo hemos encontrado en la casa del vecino Menos mal que aquí no lo recogieron Porque si no Mira, gente honrada Gente honrada Gracias Imagínate a dónde se puede llegar A ir esta vaina Si no la Listo Los huevos vecinos Gracias, bro Invita a algo Invítate a algo, perro Con las venas Con las venas ¿What? Venganse a chupar con las chiquitas O sea, básicamente Ni siquiera le preguntan a las chicas Si se sienten cómodas Con el hecho de que traigan a más gente A subir al barco Simplemente Vénganse O sea Ya anteponiendo el hecho de que las chicas No pueden decir Ni pío O no pueden decir Oye, ¿sabes qué? No Estamos bien nosotros O sea, vénganse Con las chiquitas What the fuck ¿Qué? Vas a dar la acción, ¿no? Súbete al sillón A ver, ¿quién se atreva al sillón? ¿Al sillón? Yo Quiero tragar agua ¿Quieres tragar? Trágate esta mamacita O sea What the fuck ¿Qué tipo más nefasto? ¿Qué tipo más nefasto? Ahora entiendo por qué la gente está criticando mucho este video Es que es un O sea Güey Hay gente que realmente Nace en cuna de oro Y lejos de ser una gente Respetuosa o algo Lo que tú quieras Se vuelven Mucho más Patéticos Y nefastos Conforme van creciendo Este es un ejemplo Claro O sea Y aparte El chiste O sea El chiste O la O la leperada Es más vieja Que ¿Quién sabe qué? O sea Trágate esta O sea Yo La chica Realmente no sé si la chica está ahí Porque le están pagando O está ahí por gusto Pero otra chica Yo creo que le lanzó una cachetada La verdad Y merecido se lo tendría Las niñas se expanden de lo que digo Pues sí güey O sea Como no se van a espantar Güey No están acostumbrados A estar con un güey nefasto Y llegas tú Y le dices esa grosería O sea ¿Qué quieres? ¿Que te aplaudan? Obvio Soy muy bromista Niña Pero si cuela Cuela Hasta el mismo dominguero Se lo dice O sea Pero si cuela Cuela O sea Como que nada que ver El hecho de que Tire O Diga esa leperada Hacia la chica O sea La chica simplemente dice Tengo ganas de tragar agua Y el Nefasto este No se le ocurre una mejor palabra Más que Decir su Su nakada ¿Para qué darle tanto rollo? Por cierto ¿Dónde está tu prima Débora? Débora testa O sea Güey Cállate No O sea Yo si fuese el dominguero Yo lo hubiese bajado del bote O sea Lo llevo a la orilla Del Del De la playa Y lo tiro allá No Lo abandono O sea Me está arruinando Está arruinando El momento divertido Que estoy pasando aquí Con las chicas Y todo O sea No sé qué hace este tipo Trepado en ese bote Y las chicas Realmente ya después de esto Supongo que se van a poner No se van a sentir cómodas O sea Respetuoso Ahí está Es Irrespetuoso Y sí Tiene razón No sean así Eso ¿Cómo que respetuoso? Sean caballerosos Sean caballerosos Soy caballerosos Las trato bien Así Besito Eso Sean como dominguero ¿Qué? O sea Ese güey ¿Realmente este vato Tiene amigas? Yo creo que a ninguna mujer Le gustaría estar con un hombre Que les esté tratando De esta manera ¿No? ¿O sí? No lo sé Eso Sean como dominguero Mira caballerosos Tan albureante Como los mexicanos No todos Los mexicanos Se pasa Va, va, va Ya me voy a poner caliente Cuando dijo Como los mexicanos No, no No generalices Y menos Con los compares Con ese nefasto Que tienes ahí arriba En ese bote No Por favor Mira Aquí Eso fue rápido Chiquillas Cachira ¿Dónde te las llevas perro? Ay Eso te pasa por tigre Por lobo Por quererte llevar La mercancía Uuuu Uuuu Ya 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 Llegué Al pedazo del video Que todo mundo Ha criticado Por el que me mandaron El video Y me dijeron Mira Cómo tratan A estas chicas En este video ¿Escucharon lo que dijo? Vamos a retrocederlo Un poquito Para que Pero si no lo escuchaste Ay Eso te pasa por tigre Por lobo Por quererte llevar La mercancía A la que nos descuidamos La nueva generación Nos las roba amigos Los niños nos dan vueltas Los niños nos dan vueltas Tú cuida con tu hijo Aprendió bien Vean esto O sea La mercancía O sea Las chicas que están Aquí con ellos Pasándola bien Divirtiéndose con ellos Las consideran Mercancía What the fuck O sea Y las chicas Esto de verdad De verdad Las mujeres Les gusta esto Les gusta que Gente Las pueda llegar A tratar así Con tal de que Les den un poquito De diversión O con tal de que Les inviten Absolutamente Todo Son capaces De aguantar A un personaje Como este Como este Son capaces De aguantar Un personaje Como este Por el simple hecho De querer pasarla bien Y divertirte Y darte una vida De gente De dinero ¿Realmente vale la pena Que te traten De esa manera? Yo creo que no Ahora entiendo Por qué mucha gente Está molesta Vino así Me dijo Mira Realmente el video Llega a un punto En el que Mejor lo pausas O lo dejas de ver Porque si te llega A molestar Sobre todo A las mujeres Les ha molestado Muchísimo Cómo Las manejan En este video What the fuck Ahora la pregunta es O sea Las chicas Están ahí Por gusto Porque las invitaron O Por este Porque les están pagando Para salir en el video Del dominguero Aunque independientemente De eso Eso no les da el derecho De tratarlas Como les están tratando De hecho Las chicas Si no sé Si ustedes han dado cuenta Yo noto Que las chicas Ya se sienten Algo incómodas Por la manera En cómo Las están Las están tratando What the fuck Por listo Por robarse la mercancía Por robar la mercancía Y lo vuelven a decir No paran de decir Por querer robarles La mercancía No puede ser No lo puedo creer Que se cae todo Tú no te caíste Tú te agarraste bien Yo me agarro fuerte Como lo agarres Todo así No se nos quedan Aquí quietes Pues si ya está abierto Miren a mi hijo Como lo dejé Va a ser parte De la nueva serie De Netflix El hijo El hijo El niño pequeño Tiene que representar Hijo de la chingada Oye tú Que buenas vistas Güey Casi me tiras a mí Qué bueno perro Qué peligro güey No hagan esto en sus casas No se hagan con amigos Que sean como Fer Porque vais a acabar Siempre que salgo de aventura Con este güey Es pura Pura locura Yo no sé cuántas veces Está a punto de perder la vida Amigos Cuidado con sus amigos Aléjense de este tipo de personas Son peligrosas para la sociedad Está siendo irónico Pero muy dentro de su ironía La verdad Creo que está diciendo La pura verdad Creo que hasta él mismo Se tiene que alejar De ese personaje Con el que están dando Sinceramente O sea Ese tipo Es lo peor Es lo peor Lo más nefasto Que he visto O sea Cómo puedes llamar O tratar a las mujeres así Hasta ahorita Este chico El dominguero No he visto que Bueno Solo el comentario Este que dijo De que son una mercancía O sea La mercancía Es lo mismo La verdad Es parejo Los dos Se están comportando De la misma manera Bueno Yo ya no voy a continuar Viendo el video La verdad Si es un poquito desagradable Escuchar y ver Cómo tratan aquí A las chicas estas Repito No sé si ellas están ahí Contentas A gusto O lo hacen simplemente Porque es parte de su trabajo No lo sé Pero yo creo que Ninguna mujer Debería De Dejar que la traten así No Tener un poquito más de dignidad Y no dejar que las traten así Pero bueno El video pues tiene De hecho tiene hasta apoyo Este video Me imagino que la mayoría Debe ser puro vato Vamos a ver los comentarios A ver que dice la gente Dice Epsilon dice Pobres morras Si dan lástima De como las tratan Y las humillan Pero es lo que hace El dinero Si Tiene Mucha razón Que te convirtió En ese ser De hábitos compulsivos Le preguntan al dominguero Dice Ese Fer Me caía bien Hasta este video Pero se ve Nefasto Lo que estoy diciendo No se ve Es nefasto El tipo Tratando así A las niñas Que claramente Se ven incómodas Exactamente En el video Estuvimos viendo Que Las chavas No se sentían Cómodas Pero repito No sé si lo están haciendo Porque es su trabajo No lo sé Dice Eso te pasa Por querer llevarte La mercancía Da algo de vergüenza ajena Depende Que conversación Dominguero Tu contenido Antes era De calidad Ahora mismo Los blogs Han perdido Mucho respeto Y valor En cuanto a la información Que ofrecen Espero que tú mismo Puedas darte cuenta De ello Un saludo Mira Un comentario Completamente respetuoso Diciéndole Toda la verdad A dominguero Es que dominguero Lo que tiene que hacer Es alejarse De ese personaje Porque realmente No lo va a llevar A nada bueno Dice Llega un punto En el que Molesta de tan mal Que tratan a las mujeres Como si fuera un objeto O les pertenecieran Incluso Se sientan a veces Super forzados Llega a ser incómodos O sea Es que la gente Lo notó Yo entiendo Que te puedas salir A divertir Quieras pasarla bien Con tus amigas Y todo eso Pero no vas a No me vas a justificar Lo que el tipo ese Está diciendo O sea Lo que le dice Y como trata A las chicas Que están con ellos O sea What the fuck Fer es buena onda Pero es Naquísimo Vulgar Y corriente Especialmente Con las mujeres Tampoco es que me asuste Pero wey Esa no es actitud Digna de mirar Ni es el trato Que merece una mujer Que ni siquiera Se ve Que le está siguiendo El juego Y es cierto Las chicas Ni siquiera Le estaban dando bola A este tipo Porque desde que Las chicas Bastante guapas Y que ellas Se dejen En tratar de hacer Aquí abajo En los comentarios Déjame tu opinión Al respecto Déjame Que opinas De ese tipo Que ves ahí Ese tal llamado Fer Y de dominguero Que dominguero Realmente Lo que tiene que hacer Es alejarse de ese tipo Porque le puede pegar Lo nefasto Chicos Yo me despido Muchísimas gracias Por haberme acompañado Aquí abajo En los comentarios Déjame lo que piensas Respecto al dominguero Y respecto al contenido Que está subiendo Actualmente No olvides suscribirte A este canal Activa la campanita De notificaciones Sígueme en mi cuenta Oficial de Instagram Y si me quieres Seguir en Twitch Siempre serás bienvenidos Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Bye gente